No tengo a quien contarle mis tristezas Solo, muy solo, por la vida voy Al ver el mundo que canta de alegría Hace que aumente mi pena y mi dolor Es un dolor que me dejó un cariño Que se alejó sin darme explicación Pero yo después supe que me engañaba Al encontrarlo en brazos de otro amor Por eso hoy que ya cansado estoy De andar por este mundo Quiero olvidar con copas de licor Su infame y su traición Escucha bien, amigo tabertero Pon la botella aquí en el mostrador Quiero brindar con todos los presentes Y ahogar en copas de ese traidor amor Por eso hoy que ya cansado estoy Y a andar por este mundo Quiero olvidar con copas de licor Su infame y su traición Escucha bien, amigo tabertero Pon la botella aquí en el mostrador Quiero brindar con todos los presentes Y ahogar en copas de ese traidor amor